Redes sociales activas con este programa, el mismo golpe, mira, dice Luz Rosario que siempre activa con este programa, el mismo golpe, gracias, mira Dagoberto Pérez, dice que bueno, que aquí los hombres están sacando muchas verdades en el programa del día de hoy, ay mamacita Dios mío, bueno Marleni, Marleni fue la que llamó, verdad, ya Marleni tuiteó, dice a recoger mis boletas mañana en el programa, el mismo golpe, que bien Marleni, Marleni angustia, correcto Marleni, Marleni está activa en una onza tuiteando, oyendo el mismo golpe, es una mujer multitasking definitivamente, estéreo, el verbo estéreo dice que oyendo a JR, me da la impresión de que él tiene un swing como al estilo de Brian Lucas, quien es Brian Lucas, no recuerdo, el que es el vato Lucas, pero en la versión florada, si se parece a JR si, Dios mío, Brian Lucas, quien es Brian Lucas, no sé la diferencia es que la remua es una ropa para los domingos y es especial, y que la ropa de salir es de fiesta y que no se usa los domingos, dice Luis Ariel, hablando de la remua, esa joven oyente, o sea, esa es una joven oyente fiel del programa, me refiero, parece que a Marleni, en las oficinas del programa Divertido, el departamento de producción de Divertido, está en sintonía con este programa ya eso es una no hay que decir más nada es un sello eso es como ya tú sabes lo que es eso se llama eso tiene un nombre, Mercadeo que es una especie como de asociación sonora que para las marcas es muy importante se llama asociación sonora o sea, asociación sonora sí, o sí es algo así yo sabía el lato el sonido, o sea, por ejemplo, tú oyes ¿por qué lleva el sonido? tú oyes, tú oyes en casa yo cuando no, ya pero si tú oyes por ejemplo, tú oyes mira, mira, mira oh, oh, oh ya tú sabes lo que es sí tú tienes varios sellos o sea, por ejemplo, si tú oyes chan, 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 chan ran, chan, 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 chan ya tú sabes lo que es tú oyes ya tú sabes lo que es dale de nuevo claro, claro ella no por ejemplo, oyes ah, tú sabes lo que es eso es importante mercadológicamente la asociación sonora de ahorros y préstamo asociación sonora de ahorros y préstamo asociación sonora de espectáculos públicos asociación sonora de ahorros y préstamo combinado el sonido con el tiempo y sonó los cuartos ahí 20 años fue mi pérdido te aprendiste eso hoy, yo he visto la asociación sonora mercadológicamente está muy bien y tú verás que vamos vamos a hacer un ejercicito para que tú veas cuántos aparecen muchas asociaciones vamos a ver dice aquí que dice Marleni que su abuela tenía un vestido guardado en una maleta que era para ocasiones especiales hay gente que tiene ropa así para ocasiones especiales y a ver va a tener un vestido que era de medio luto que hoy ya lleva a la casa a saludar un enfermo y cayó mal a la señora Dios mío del hospital mira por ejemplo Rosa Peña dice que hay un remoa o remuda para ir al médico hay gente que tiene su ropa incluso hay gente que tiene en su casa por ejemplo dice que una pijama un pantaloncillo yo tengo una pijama nueva dice que por si por si me pongo malo por si me pongo malo yo tenía mi pijama exactamente por si me pongo malo mi mamá no tenía los otros pantaloncillos blancos cuando no ponía era pachequiano mira Freddy Antonio Freddy Antonio Gómez nos manda una foto con su remoa mira una chaqueta de leather pero swing pero swing de verdad mira no me mande saludos no 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 me mande saludos a nadie mira Juliana Tera dice que está en sintonía tú sabes desde dónde desde Brasil oyendo este programa en Brasil Dios mío Brasil Dios mío también Junior Fermín reporta el programa desde Manhattan así que para nuestra gente de Manhattan vayan nuestros saludos desde este programa el mismo en España en España en España se ha estado fumando hace dos o tres años con la crisis que lo arropa y hoy es que se ha fumado en España que le dieron una zurra tú debiste tú debiste hacer una pausa en el programa y dedicarle unos minutos a nuestros hermanos de España están pasando por un momento muy amargo nos acompañamos en sus sentimientos de Chile de Chile en Chile se está gozando o sea ya no hay más mundial para España se está gozando mamacita España llegó hasta hoy Don Francisco arrancó temprano me llamó ¿se llamó? Bobo Francisco ya mira por ejemplo tú oyes eso ya tú oyes no hay que decir no hay nada sino mal mundo siga venta de Bayor Rillo en el bolo exactamente Dios mío dejaste ayer al medio mareado mira tengo aquí a Glenis Ulloa es ganadora Glenis Ulloa es ganadora de una estufa de mesa ¿dónde está Glenis Ulloa? wow Glenis Ulloa es ganadora de una estufa de mesa tengo en el día de hoy y la otra ganadora es Adalgisa Rosario un bono de dos mil pesos de Friday vamos a ver mil dos mil Dios mío mira como se lo llevan todos ahí está Adalgisa mi amor mira te va para Friday mi amor pero linda ella ay Dios mío que bien por ejemplo Osa Asociación mira Asociación Sonora tú oyes ya lo sabes ya desde que tú oyes oye oye tú no tienes que hablar más nada oye oye no tienes que decir más nada tú te puedes quedar callado en el cine en la primera película de Misión Imposible la gente aplaudió cuando se oyó la música ya de una vez yo que estaba ahí cuando se oyó la música aquí iban el camión de bomberos ya no tienes que decir más nada Asociación Sonora mi hija preguntó por qué aplauden porque para ella era algo nuevo si Dios mío pero tú que estaba ahí que vio Misión Imposible en la televisión y todo eso exactamente mira eso es lo que lo que dice el amigo Bernardo Espinal que eso es lo que se le llama top of mind o sea en tu mente está eso en el top of mind por ejemplo mira tú estás callado tú estás por ejemplo en un salón cerrado y tú oyes esto por ejemplo tú oyes esto dígame mira oye ya tú estás viendo un hombre con un smoking una cosa ya tú estás viendo el tipo así está apuntando con una pistola exactamente James James por ejemplo por ejemplo aquí tengo otro oye Asociación top of mind dice por ejemplo hoy por ejemplo tú oyes eso oye ya no lo tienes que decir más nada toro toro ya 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 lo tienes ya te está dando cuenta te está gustando te está gustando asociación son eso es correcto quien me habla Caridad Ramírez Caridad Ramírez de donde me hablas de la calle de gol Caridad Ramírez dime mi corazón te acuerdas de una guaracha que decía ponme la mano Caridad que yo me muero de dolor de dolor ponme la mano Caridad que yo me muero de dolor ponme la mano Caridad que yo me muero de dolor tú no te acuerdas de eso no te acuerdas bueno estaba chiquita estaba chiquita si este te compraba no te lo coma no no ese mi hermano no Raulito no el día que hay un guito y Raulito brinden que yo no yo no dígame señor dígame señor déjame enviar un saludo a Thalía Ramírez que tengo esa deuda con ella como de un dinero y ya un saludo ahí bien muy bien bueno pues ya lo sabes están pidiendo también por aquí Héctor Sánchez la del Chavo del Ocho del Chavo del Ocho ya todo eso o sea la gente lo conoce asociación sonora asociación sonora top of mind top of mind no me sale asociación sonora top of mind es lo mismo es lo mismo o sea que tú lo tienes o no porque el top of mind eso se asocia en todo mercadológicamente hablando o sea hay marcas hay productos hay escenas que están dentro de la escala de valores en el primer lugar top of mind top of mind hay que aprenderse los tres ahora mismo oye top of mind y escala de valores y asociación el mismo día los tres este es una asociación sonora vamos a ver si es verdad vamos a ver si es cierto vamos a ver a prueba vamos a ver si pasa la prueba dice 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 fuera está la DJ viene 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 me encanta el golpe de hochi no 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 estamos la viendo no con que lo asocia con que lo asocia con que lo asocia con sexo no con que con la sección con o sea exactamente uniendo corazones uniendo corazones exactamente dios mio cuando son los que premia yo asocio con esta mujer que llama mucho no 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 te busco una peleña dios mio miren señores llego viva tv